muy buenas gente como están ahora fue el pretrainer en un nuevo video para el canal esta que se les traigo la llamada Krabby Club Quest así que vamos a darle para iniciar la quest deberemos dirigirnos a Gatheon Port y hablar con NPC Paul el cual nos hablará sobre un trofeo que él ganó y que se le cayó al agua así que nos pedirá ayuda para recuperarlo para ello deberemos simplemente pescar en esta zona hasta conseguir el trofeo aquí no afectará el uso de elixiris o cebos simplemente es pescar sin el cebo y pegar el loot ya que el trofeo supuestamente saldrá de un Magikar que se lo comió por lo que deberemos recolectar el loot hasta que salga aquí puede demorar un buen rato y duré como 20 minutos aproximadamente pescando una vez que tengamos el trofeo hablaremos con Paul y nos dirá que debe volver a su trabajo en el restaurante por lo que nos llevará con él aquí lo veremos ya con su traje de chef y hablaremos con él él nos dirá que echemos un vistazo a un truco de magia de Razzell y Dazzell por lo que iremos a verlo nos harán un truco de magia bien noob y pues solo es verlo una vez terminado hablaremos con él nuevamente éste nos pedirá ayuda en tomar los pedidos de leales clientes para ello tendremos únicamente 14 minutos por lo que tener un wing o un tp alto ayuda bastante si no lo tienen de igual manera la pueden hacer no se preocupen éste nos dirá los nombres de los clientes y deberemos ir a buscarlos en las siguientes ubicaciones aquí no importa el orden nos vemos en el próximo vídeo Gracias por ver el video. 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 ¿Cómo la ven? Tremendo restaurante VIP que pone a un desconocido a manejar todo su restaurante. Bueno, lo que toca ahora será preparar los platillos. Nos dirigiremos a esta estufa y ahí aparecerán los platillos a preparar. Para los ingredientes extra, como los chiles, leche y etc., tenemos un refrigerador a un lado, en el cual podremos colectar estos ingredientes. A sección de la ketchup. Esta la tenemos que pedirle a un aventurero que nos la prepare en su mesa. A mí me ayudó el jugador Goony Boony. Un saludazo y agradecimiento especial por esto, ya que este ingrediente estaba en el mark a precios estúpidamente elevados. Una vez preparado todo, hablaremos con Paul nuevamente y ahora nos mandará a repartir los pedidos, por lo que volveremos a ir a visitar a todos los clientes para integrarle su platillo correspondiente. Una vez completado, volveremos con Paul y nos dará las gracias por la ayuda y nosotros le diremos que todos estuvieron felices menos alguien. Paul nos preguntará que quién y le diremos que Woody. Está triste por su trabajo, así que nos mandará a hablar con Woody para averiguar el por qué está así de triste. Hablaremos con Woody, el cual al parecer es inglés porque nos habla en este idioma. Y le diremos que le ayudaremos a convertirse en un entrenador Pokémon, porque al parecer ese es el sueño de Woody. Él nos dirá qué Pokémon quiere para su team y nos pedirá que le atrapemos 6 Pokémon específicos, los cuales se muestran en pantalla. Así que comenzará la parte más tediosa de la quest, aquí no cuenta si ya tienen la catch del Pokémon, tampoco cuenta si los compran y tampoco les contará si los atrapan y los venden, ya que esos 6 Pokémones se los entregarán a Woody, o sea que se los quitarán a ustedes, por lo que deberán capturarlos nuevamente si ya los tenían. Y por si no conocen las zonas de los respawns, en pantalla les pongo el mapa con la zona en donde aparecen los Pokémones necesarios, y las medias aparecerán a continuación. Una vez capturados los Pokémones, deberán llevarlos consigo, por lo que deberán dejar su team en el depot y llevar los 6 Pokémones específicos. Hablaremos con Woody, el cual se emocionará de que le hayamos capturado su team deseado. Este nos dará las gracias porque al fin podrá cumplir su sueño y nos dirá que le demos las gracias de parte de él a Paul, por lo que volvemos a hablar con Paul. Al hablar con él, nos recompensará con 10 KK de experiencia, 10 Premier Ball Unique Items y 15 Hellen Erixirs, junto con el Outfit de Botarga de basado refresco. El Outfit está chulo, también adicional a esto, desbloquearemos el acceso a la zona VIP, la cual se encuentra en esta parte. Aquí, el NPC Fox nos dirá una Daily Kill, que consistirá en matar 2000 Pokémones de un elemento específico. Aquí podrán seleccionar qué elemento quieren derrotar y al seleccionarlo les dará varios Pokémones a elegir del elemento, el cual podrán derrotar. Aquí les contarán si derrotan cualquiera de estos, les contará como en una misma Task. La recompensa de esta Task es de 1.5 KK de experiencia y podrá hacerse una vez por semana. Es un buen bonus de experiencia si son level 200 para arriba. También podrán pegar un baúl secreto de Gatheon Port, el cual se encuentra en esta zona VIP. Para acceder deberemos hablar con el guardia este y nos dejará entrar. Aquí daremos click a esta zona y nos dará 10 Energy Drinks, las cuales sirven para destaurar tu vigor en una hora. Es un ítem muy bueno para aquellos que gustan de rushear level, con esto ya podrán continuar rusheando con buena experiencia. Estos son 4 baúles secretos de Gatheon Port, los cuales mostraré sus ubicaciones a continuación. El de las Energy Drinks sería uno, el otro sería uno que está en Krabby Club abajo. Dan click en esta caja, lo que les dará 2 Bounty Elixir y 1 Fortune Elixir. El tercero es atrás del Krabby Club y les dará una Mew Burger. Y el último se encuentra en el subterráneo de Gatheon Port. En esta ubicación bajan y a la derecha le darán click a esta caja, lo que les dará 20 Runes Elixir y 2 Fortune Elixir. La mejor recompensa es la de las Energy Drinks, lo demás pues es un extra. Antes de finalizar el video, les mando un saludo muy especial al jugador Morgan Tank, el cual me ayudó bastante en la misión explicándome y dándome información valiosa. Un saludoso para él. También, por si no lo sabían, ya estoy comenzando a hacer directos aquí en YouTube. Aún no tengo un calendario y horario específico, pero ya me iré adaptando. Lo que sí puedo asegurarles es que los sábados sí habrá streams con mucha seguridad, para que se pasen a saludar. Bueno gente, de mi parte eso es todo, espero el video les sirva y sea desagrado. Como siempre pueden dejar sus preguntas y dudas en la caja de comentarios, que yo las leeré y responderé sin más que decir, hasta la próxima.